Hola, ¿qué es lo que pasa? 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 Adiós, ¿eh? ¡Papá! ¡Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Porque mi trabajo que se hace con la derecha de Josué era probar ya dulce de fantasía y amor yo nací En un lugar de la Mancha cuyo nombre no me sé vivía yo, Don Quijote de la Mancha un caballero ¡Eres mi flojo! ¡Es un gigante! ¡No os preocupéis! ¡Yo te perderé! ¡Allá vos! ¡Es un gigante! 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 ¡Es una gigante! ¡Es un gigante! ¡No os機upe! ¡Es un gigante! ¡Es un gigante! ¡Socantla! ¡Socantla! ¡Desdevención! ¡No es un gigante! ¡Ey!μれcad musa! ¡No! ¿Yo? ¿No está bien? ¿Yo? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Julieta. ¿Dónde está mi Julieta? No. ¿Jolita? ¿Qué pasa? ¿Estoy bien? No, 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 no. ¿Quién me a la boca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 muy bonito. Pero esto que aquí hablamos de mi libro, y mi libro ha reconocido por todo mundo lo escribió Cervantes y mi libro cuesta que aventura. ¿Y yo? ¿Y yo lo mando? ¿Y el libro? ¿Lo escribió? ¿Ves? ¿Y mi libro lo escribió la iglesia? Sí, es hecho. ¿Por qué? Hablamos de que hay una postura, que usted no puede hablar.